En Berechit capítulo 12 verso 1 Adonai le dice a Abraham ¿Le dijo Abraham o le dijo Abraham? No era Abraham ¿Qué las estoy colocando? Sí, mi hijo, aquí las estoy colocando Le dijo Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré ¿Cierto? le dice Le pregunto a usted Cuando usted toma una lupa como esta ¿Lo hace para mirar hacia afuera o para mirar hacia adentro? ¿A lo lejos o de cerca? De lejos o de cerca La mayoría de nosotros Pues lo que hace con una lupa Por ejemplo en el caso mío que a veces se me va a la vista Pues es mirar De cerca Mirar aquí para que yo pueda ver de cerca la letra ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le voy a mostrar a usted Lo que es mirar de lejos y de cerca Aquí hay una promesa que necesita mirarse de lejos y de cerca ¿Ok? Bueno ¿Va donde va pastora? Vamos a ir Adonai le dice Gráfica 4 Despréndete ¿Se acuerda? Le dice Despréndete Yo la estoy colocando aquí Camilo Despréndete Le dice Yahweh A Abraham Cuando le dice Vete de ti y de tu parentela La palabra más adecuada es Despréndete Dígale al que está a su lado Te están diciendo que te desprendas Despréndete Porque muchos de ustedes Están mirando de cerca el rancho de México Honduras, Nicaragua, Colombia Y todo donde nacimos ¿Cierto? Y de lejos Costa Rica La promesa que Adonai nos ha dicho Adonai te dice Te estoy diciendo que te desprendas Despréndete de tu tierra económica Despréndete de la parentela Y de las creencias de tu parentela Y despréndete de la idolatría genealógica De tu familia Y la gente dice Mira hermanos Escuchar este paracha Le leja Y escuchar la orden de Adonai Es muy diferente Porque al llamar a Adonai A Abraham Y le dicen Vete Le está diciendo Quiero que te desprendas Y muchos de nosotros No sabemos desprendernos Y muchos de nosotros Estamos tan prendidos Todavía de una tierra De una parentela Y de una idolatría Que todavía nos sigue persiguiendo Ah pastora Pili Usted está predicando Que yo tengo que desprenderme De mi familia En cierto grado Sí Porque Adonai te está diciendo Yo te estoy llamando A ti Para una nueva genealogía espiritual Y te tienes que desprender Porque si tu familia Viene con idolatría Te tienes que desprender de ellos Porque yo no te voy a permitir Con idolatría Así que desprenderse Le lejá No es simplemente Escuchar un sermón Yo quiero Confesar públicamente Que mi Mi Prendimiento Digamos Mi adhesión Que tenía Con mi familia Materna Era muy profunda Yo sé que mi madre Me está viendo Y era muy profunda Al punto Que yo me casé Y a los Ocho días Le dije a Robert Llévame para donde Mi mamá Y yo se la devolví Y ahí duramos Tres meses Donde mi mamá Y yo no me quería salir de ahí O sea Yo quería el paquete completo Esposo Mamá Papá Hermanos Y todos ahí Y yo tampoco me quería salir Porque con esa suegra Que cocina tan rico Y así Pasaron casi dos o tres años Hasta un retiro de matrimonio Donde Robert me dijo Pili Vete de tu tierra Necesito que Le lejá Será lo más difícil Que me podían pedir a mí Pero si yo no paso Otro líder En el Le lejá De mi vida Mis sentimientos Mi relación Y mi vida Estaría pegada Todavía Al pasado De todo lo que ha sido El pasado De todos mis ancestros De toda la gente ¿Cuántos de ustedes No han hecho Le lejá? Aún todavía En la familia No se han desprendido ¿Cuántos de ustedes Todavía Están pensando Con una pata Perdón Expresión la pata Póngale pie Patica Piecito Con una pata Aquí Con la otra pata En México Con una pata Aquí Con la otra En Honduras Con una pata Aquí Con la otra En su tierra Ah no pastora Chihuahua Porque es que yo Estoy haciendo Mis ahorritos Para mi finca En México Y no se ha desprendido Exacto Amén Usted tiene Una pata aquí Y una pata atrás ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes Aunque Aunque ustedes Ya no estén En esas creencias Todavía Tienen afiliación Con creencias Ah es que Si el niño nace Hay que ponerle Un hilo rojo Porque si no El mal de ojo Ah es que Si llega A venir alguien Y hermana No es por nada No se sabe No se que Pero que Las brujas Las hay Las hay Y entonces Es el huevito ¿Cierto? El palo de escoba Detrás de la puerta El palo de escoba De la sábila ¿Cierto? Sí Pero hay gente Que la tiene Detrás de la puerta Como si fuera Un amuleto ¿Cuántos todavía Tenemos Creencias De la parentela? ¿Cuántos todavía Estamos con las Que no pueden haber Tijeras en cruz? Que el cuidado Pasa por debajo De una escalera ¿Cierto? Creencias Cuidado de elevar Los pies ¿Cuidado de elevar Los pies? Ah sí ¿Por qué? Si se los barren Los pies ¿Qué pasa? Ah verdad Con otro viudo Será Ah vea usted La sal ¿Qué pasa? Pues que Te salas Ah te salas Vea Y cuántos todavía Con padres O familiares Con idolatría Y hechicería Y todo ese tipo De cosas Y no te has Desprendido Despréndete Te dice Adonai ¿Qué te está diciendo Adonai? Despréndete Ahora bien Miren la conexión Que tiene este Parachá Contigo y conmigo Cuando nosotros Estábamos en el mundo Nosotros estábamos Lejos de lo que Voy a explicar Esto es sumamente Importante Porque a través De Torah Hemos recuperado Esta bendición La Biblia dice Que Adonai Le dijo a Abraham Sin haber sido Circuncidado Diga conmigo Sin circuncisión Le dio la bendición Y haré de ti Una gran nación Y te bendeciré Y haré grande Tu nombre Y serás bendición Cuando el pastor Leyó Sobre Juan 8 Estaba hablándole A Jubá Y le estaba diciendo Recuerda Las bendiciones De Abraham Bien Estamos hasta aquí Bien No se me distraigan Porque voy a entrar En terreno apache 6 Abraham Erige un altar A Hashem Quien se le apareció Vio una señal De lejos O de cerca De cerca Abraham Erige un altar Para Adonai Quien se le aparece De lejos O de cerca Vio Adonai Toma un telescopio Y póntelo junto al ojo Lo que parecía Muy lejos Ahora es cerca ¿Usted me está entendiendo Lo que estoy haciendo? Si usted pone Si usted pone un telescopio Usted lo que ve Lejos Lejos Se acerca Si a usted le dieran La oportunidad De ver en un telescopio Lo que Adonai Va a hacer con usted Usted lo vería Más cerca Adonai A usted Pero usted Ve sus bendiciones De lejos Por allá En el trono Adonai Y a usted Le permiten Un telescopio Y usted ve Por allá La centésima estrella Y a usted Le dicen En los Los cosmopolitan Le dicen ¿Usted si ve Ese puntico Que está allá? Y uno dice Pues por respeto ¿No? Si Dice En ese puntico Se acaba de ver Que hay un trono Y usted dice Vea Y si Usted no está viendo nada Ah Yo si veo Como una rusa Esplandeciente Y en ese trono Está sentado Adonai Usted alcanza A ver los querubines Y usted Usted no ve nada Si ¿Sabe por qué Nos vemos Todo lo de Adonai Así? Porque lo vemos Lejos De nosotros Y la promesa Que viene Es para que La veas cerca Cuando tú te acercas Adonai Cuando Lo que tú ves Lejos Lo vas acercando Lo vas acercando Y lo vas acercando Y lo vas viendo Cerca Adonai Está más cerca De ti De lo que tú Te alcanzas a imaginar Repítame eso Adonai Está más cerca De mí De lo que me puedo imaginar ¿Cuál fue la primera frase De la semana pasada? Muy bien ¿Quién dijo eso? Mi discípula Escribido Porque La segunda ¿Cuál fue? En un mundo Caído Y la tercera Me la dio Camilo Anoche El viaje Más largo Que tomaremos Es salir De nosotros mismos Amén Me lo dio Camilo Y le dije El viaje Más largo Que tenemos Que tomaremos Es salir De nosotros mismos Estamos bien ¿Estamos bien con la gráfica? Bien Cuando nosotros Estábamos Me permiten Me voy a levantar Pastor Por favor Vaya tomando nota Cuando nosotros Haga un dibujo Pastor Transmita lo que yo Voy a decir Cuando nosotros Estábamos lejos Del convenio Dibujar Un pecador Lejos del convenio Eso ¿Si ven? Aquí coloqué La palabra pacto Y estamos Lejos Del convenio ¿Qué no tenemos Lejos del convenio? Escríbanlo No tenemos Redención No tenemos Identidad No tenemos Convenio Y no tenemos Promesas Repítamelo No se distraigan No tenemos ¿Qué? Ni redención Ni identidad Ni convenio Ni promesa Estábamos Lejos O sea Perdidos Sin la salvación Sin la identidad Si usted le preguntaba A esa persona ¿Usted quién es? Mexicano 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 Puro Mexicano Del rancho Mexicano De la ciudad Del México Porque lo que está Hecho El México Bien hecho Está O sea Está hablando De algo En cuanto No entiende El pecado Pero cuando Pero cuando uno Vale más Vale más Mi ciudadanía Celestial ¿Me está Entendiendo? Amén No pelea Con otros O no Es que nosotros Somos los de México Así Los de Colombia Somos así No Tenemos Identidad La identidad Que hemos recuperado En la Torah Está en este Parachá ¿Dónde Pasó La peli? Explícala Por favor Esto miren hermanos Se los voy a salpicar Todos los chavales Como el pastor Salpico Leventico Veintitrés Hace como Por esparción Por Presbiteriana Pues Ahorita me sale Con algo En las redes sociales Efesios Capítulo Dos Verso Uno Se liga Al El Lejá Sin Efesios Capítulo Dos Verso Uno Y sin La bendición De Bereshit Capítulo Doce No Hay Identidad Y Este Parachá Lelejá Se quedaría Para el Antiguo Medio Oriente Este Parachá Conecta Hoy Con las Promesas De Abraham Por Medio De la Identidad Como Efesios Capítulo Dos Verso Uno Quiero Que usted Vaya Conmigo Y Lea Y Lea Conmigo Quienes Hiciéramos Antes Dice Efesios Capítulo Dos Estaban Como Muertos Sin Vida Porque Yeshua Le dijo A Quien Fue A Quien Le dijo Deja que Sus muertos Entierren A sus Muertos A Quien Le dijo A Uno No Me Acuerdo No Alguien Le dijo Dijo Mi Padre Le dice Por Que Porque Están Muertos En Vida A los Que Los Entierren Como Estábamos Diga Conmigo Ciegos Segunda De Corintios Cuatro Tres Esclavos Romanos Capítulo Seis Verso Diecisiete Amantes De Las Tinieblas Juan Tres Diecinueve Enfermos Marcos Capítulo Dos Verso Diecisiete Perdidos Capítulo Lucas Quince Extranjeros Y Desconocidos Efesios Dos Doce Hijos De La Ira Efesios Dos Tres Bajo El Poder De Las Tidieblas Colosenses Uno Tres Diga Conmigo Uy yo si Estaba Muy Mal O No Si usted No Reconoce Que Estaba Perdido Perdidísimo Y Todavía Creo Que Hay Algunos Por Ahí Revoloteando Ciegos Esclavos Del Pecado Amantes De Las Tinieblas Enfermos Perdidos Extranjeros Forasteros Hijos De La Ira Bajo El Poder De Las Tinieblas Así Estábamos Tú Y Yo No se Te Alvide Donde Adonai Te Sacó Alguien Está Aquí Amén Pero Efesios 2 11 Nos Viene A Dar El Rescate De Leleja Por Tanto Alguien Que Lo Lea Por Tanto Acordados Que En Otro Tiempo Vosotros Y La Traducción Dice Gentiles En Cuanto A La Carne Eran Llamados Como Incircuncisos ¿Se acuerdan De Las Incircuncisa Filistea ¿Se acuerdan De que Yo hablo Mucho Del Incircunciso Que No Se Puede Meter Con Tus hijos Eran Llamados Incircuncisos Por La Llamada Circuncisión Hecha Con Mano De La Carne En Aquel Tiempo Ustedes No Habían Hecho Le Le Ja Es Lo Que Está Diciendo La Pal En En Aquel Tiempo Estabais Lejos De La Ciudadanía De Yeshúa Y Ajenos A Los Pactos De La Promesa Sin Esperanza Sin Adonai Y Sin Nada En El Mundo Estaban Lejos ¿Quién Los Acerca Amados Quien Te Acerca La Promesa Necesito Que Grite Mas Ya Yeshúa Hamashía Nos Acerca La Promesa Nos Injerta En La Promesa Entonces Ahí viene Le Leja Ojos Para Ver Y Nos Entrega Las Cuatro Promesas Cuando Una Persona Recibe Identidad Cuando Ya Chantal Sabe Quien Es En Adonai Cuando Tú Sabes Quien Eres En Adonai Entonces Le Leja Dice Te Desprendiste Del Pecado Te Desprendiste De La Idolatría Te Desprendiste De Tu Tradición Ahora Te Entregó Las Promesas Del Injertado Número Uno La Primera Promesa Del Injertado Le Daré La Tierra Y Su Posteridad Berechit Capítulo 12 Verso 7 Dice Que Lo Que Tú Conquistes Será Tuyo Tú Te Tienes Que Parar En Cualquier Tipo De Tierra Y Decir En El Nombre Poderoso De Jesú A Jamás Ya Vengo A Conquistar Esta Tierra Dios Esa Mada Irma Eso No es Fácil Porque Porque El Enemigo Va Querer Decirte No No Tienes Autoridad Si La Tengo Porque Yo Ahora Tengo Identidad He Sido Redivido Por La Sacra Del Cordero Tengo Convenio Y Recibo La Promesa Me Hago Entender No Tengas Miedo Cuando Estén Haciendo Un Acto Como Estos Porque Adonai Lo Ha Dicho Nosotros Heredamos La Promesa Posteridad De La Tierra Nuestra Bendición No La Adonai Número Dos Dice Berechit Capítulo 13 Al 14 Que Después De La Tierra Dice Que Aumentará Los Méritos Se Le Dice Que Alce Sus Ojos Y Mire A Todas Las Direcciones Se Le Dice Que Levante Sus Manos Y Todos Esos Territorios Los Puede Conquistar En El Nombre De Yeshua Yo Me Levanto Para Conquistar Asia Europa África Oceanía El Norte De América El Sur De América Yo Me Levanto En El Nombre De Yeshua Y Alzo Mis Ojos A Él Y Digo Que Esta Gente Llegará Porque Llegará Adonai Si usted No Levanta Sus Ojos Y Usted No Hace La Petición Adonai Tenemos La Promesa Levante Sus Miradas Y Le Clame La Bendición Porque Está En Nuestras Manos Le Le Caes El Desprendimiento Y Le Le Caes Recibir La Promesa Están Aquí Y Luego Dice Primero Reciben La Tierra ¿Qué ¿Qué Hablando De 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 Ofrenda Encendida Adonai Dice La Tierra Te Dará Fruto ¿Sabe Qué Va A Pasar? Yo Les He Dicho La Diferencia Entre Un Diezmador Y Un No Diezmador El Diezmador Tiene Que Sudarla Para Conseguirla Porque Asumió La Responsabilidad De que El Dueño De su Propio Dinero Entonces Responda Por lo Suyo Y La Diferencia De Un Diezmador Es Que Trabaja Pero No La Suda Trabaja Y Lo Que Trabaja Lo Multiplica Adonai Y Se Lo Triplica Por Herencia ¿Qué Quieres Tú La Promesa De Adonai O Lo Que Tú Crees Tu Fruto El Diezmador Recibe Al Treinta Al Sesenta Y Al Cien Como Lo Dice La Palabra El Que No Diezma No Recibe La Cantidad Efectiva De Su Tierra La Suda La Recibe Como Él Cree Pero Nunca La Disfruta Nunca La Disfruta Entonces Cuando Nosotros No Nos Hemos Desprendido De Nuestra Tierra Decimos No Yo Tengo Que Mandar Para Mi País Porque Es Que Yo Estoy Construyendo Una Finca Y Ahí Le Estoy Mandando A Mi Familia Y Resulta Que Llegó Allá A Tener La Finca Al Castillo Que Construyó Que Dejó De Llevar A Su Familia Que A Comer Un Buen Restaurante Que Dejó De Comprarle Una Buena Ropa A Su Esposa Que Dejó De Estar Bien Y Bendecido Por Ir A Construir Un Castillo Y Un Día Se Va Al Castillo Y Encuentra Una Arena Movelis Porque Es Mentira Adonai Te Prosperó Adonai Te Bendijo Y Por No Haberte Desprendido No Sales De Tu Tierra Dieciséis El Pacto De La Circuncisión La Gente Circuncidada En El Corazón Primeramente Claro Y La Gente Circuncidada Que Después De Mucho Tiempo Ese El Mandato No Es Exiliada Nunca Nunca Vas a Ser Exiliada Nunca Adonai Va A Compensar Adonai Va A Arreglar Los Problemas Emigratorios Tuyos Yo Te Aseguro Que La Gente Que Ha Sido Obediente Adonai No Será Defraudada Porque Es Promesa Diga Conmigo No Ser Exiliado No Ser Exiliado No Creo Que Ustedes Estén Muy Convencidos Muchas Gracias Amar Alguien Que Lo Diga No Ser Exiliado Pero Nosotros Tenemos Nombramos A Biden O nombramos Al otro Porque Este Si nos Va A ayudar El otro Nos Va A matar No Depende Del Político Su Exilio No Depende De un Político Depende De Él Está Conmigo ¿Verdad? Amén Entonces Para Que Él Le Le Diga Conmigo Para Recordar Las Promesas Para Recordar Las Promesas Para ¿Cómo? Muy bien Entonces Siga Conmigo Si hay Algo Que Me Tengo Que Quedar Hoy Aparte Gracias Hermananita Por Estar Aquí Y Todos Los Que Tienen Hambre Aguántese Porque Les Voy a Dar Vitamina Y Medicina Si Se Quieren Ir Ya Aguántese Nos 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 Aguantamos Hasta Hoy Para Darles Toda Esta Vitamina Usted Tiene Que Permitir Que Le Descupemos Todo Lo Que Nos Hemos Aprendido En La Semana Y Todo Lo Que Hemos Vivido Tienes Que Salir De Aquí ¿Qué Paso Conmigo? Ya Lo Tengo Pero Por El Otro Lado Pastor Por Los Dos No No Dejeme El Otro La Usted Déjeme Ese Lado Pero Es que Este dibujo Si No No Funciona Es mi dibujo Déjemelo Ahí Pastor Hay un Pacto Estábamos Lejos Lejos De la Promesa De Abonar Usted Veía Esa Promesa Y Usted Dice Me siento Tan Pecador Que Estoy Tan Lejos De Esa Promesa Pero Yeshua Lo Acercó A Usted A La Promesa Lo Trajo Lo Sacó Del Barrial Lo Sacó De La Cantina Lo Sacó Del Pasito Duranguense Lo Sacó De La Fumada Lo Sacó De La Droga Lo Sacó Del Alcohol Usted Somos Tan Puritanos Que Decimos No Pero Yo No Estaba Ni En La Droga Ni El Alcohol ¿Dónde Estaba Usted Pecadores Éramos De Una U Otra Manera Éramos Pecadores No Hay Pecado Grande Ni Pequeño El Que Era Drogadicto No Es Mayor Que El Que Estaba En La Casa Y También Estaba En Delitos Y Pecados No Nos Sintamos Como Que No 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 Hay Pecado Grande Ni Pequeño Ante Hacher Están Conmigo Pero Adonai Te Está Diciendo No Me Sirve Que Tú Escuches Un Parachat Si No Me Lo Aplicas A Tu Vida Si Hoy Tú Te Tienes Que Desprender De Qué Te Vas A Desprender De Tik Tok Pastora Yo No Sé Ni Si Quiero Cómo Manejar Los Jóvenes Si Saben De Qué Te Vas A Desprender De Tus Series De Películas Que No Te Dejan Leer La Biblia Más Tiempo De Qué Te Vas A Desprender De Tu Idolatría Por Tu Teléfono Así Que Se Quede El Teléfono Y Ahí Si Nos Devolvemos Para La Casa Pero Pero Que Biblia Se Quede Eso No Importa Y Si Se Queda El Diezmo Pues Menos Importa Pero Que El Teléfono No Se Nos Quede De Qué Te Vas A Desprender Quiero Que Rápido Pero Así Voy A Hacer Preguntas Y Quiero Que Termine Este Sermón Yo Les Dije Que Este Servicio Era De Espada Si O No Ataca Duro Quiebra De Qué Te Vas A Desprender Benny Junior Wow Chino Voy A Recoger Celulares Hoy Gracias Pero Miren Esta Calidad De Poder Va 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 Es Que Esto Que Le Acaba De Hacer Es El Sentido Más Práctico De Verdad Decir Sabe Que Yo Necesito Arreglar Mi Vida Alguien Más A ver Voy A Preguntar José Amaya De Que Te Vas A Desprender De Que De Insta Aleluya Esta Semana Va A ver Más Para Echar Esa Casa Le Aseguro Que Se Desprende De Eso Y Viene El Poder De Ador Gaby De Que Te Vas A Desprender Todavía No Te Quiere Desprender Absolutamente Nada De 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 Bueno Esto Está Como Muy Bueno Y Miguel Amaya De Que Te Vas A Desprender Si Si Yo No No Veo Otro Aquí Junior No Está De 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 Irresponsabilidad Muy Bien Excelente ¿Alguien Quiere Quiere Decir Algo Muy Bien Te Desprendiste De Un Trabajo Pero Que Hice Milagro Mi Hija Muy Bien Porque Tiene Un Esposo Que La Mantiene Sumamente Bien Y Necesita Que Sus Hijos Y Victoria Y Samanta Necesitan La Cantaleta De La Mamá Todo El Día En Su Casa Claro Yo Si Claro La Cantaleta La Mamá Necesaria En La Casa Porque Si La Mamá No Cantaleta Y No Está En La Casa Algo Está Pasando Mal Muy Bien Chantal De Que Te Vas A Desprender De Los Que Del Al So Pero Si Usted Es Una Niña Muy Obediente Pregúntele A Mis Pá Dice Ay Hermosa Que Es Una Mujer De Dios Muy Lindo Que Ahora Les Voy A Hacer La Pregunta Haz La Pregunta Y Un Momentito Más Porque Se Se Tomó Todo Su Tiempo Y Me Quitó Mi Tiempo Preguntémosle a los hermanos que están en las redes de que se van a desprender miren hermanos este paracha tiene luciano luciano huertas si señor excelente para tener obras de teatro de que te vas a desprender de que sabes que te tienes que desprender porque tú sabes piensa piensa puestos en pie todos puestos en pie voy a leerle lo que dice nuestra gente Damián de que te vas a desprender no oigo Javier tirajero de que te vas a desprender una 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 que tú sabes que tienes que desprenderte por el amor de tu familia de la flojera de los sábados excelente vamos bien se ha ganado un varón cadoso hija ay pastor si me levanto si está como el chavo si lo hago hágalo a Mauri Costilla yo creo que a Mauri decía yo sabía que me lo iba a preguntar yo sabía que me lo iba a preguntar casi que me salgo de que te vas a desprender de la televisión wow tremendo muy bien muy bien excelente ves televisión pero a que hora a que tiempo pero al momento que le queda para leer la biblia me ve televisión y me ve una serie que le gustó la niña jajaja 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 Javier Amaya de que te vas a desprender déjemelo ver de ir a trabajar le hiciste una promesa amén muy bien excelente en el migbe el año pasado de guardar su tiempo de chabad amén muy bien muy bien que lindo hermano Jair Amaya de que te vas a desprender Jair Costilla yo no se porque estoy tan atorada yo estoy atorada el dijo menos mal no soy yo de que te vas a desprender wow amén eres capaz de traer la consola de videos traerla jajaja entonces a la mami que la traiga como me encanta escuchar esto que estoy escuchando esto me está moviendo el piso Junior Tinajero de que te vas a desprender que tú sientes que tienes que desprenderte de eso llegar tarde a donde a tu clase de universidad muy bien eso ser puntual ubícate ubícate muy bien pues eso está bien porque sabe que entonces ya tiene que entender tiene toda una bendición adelante Samantha ¿de qué te vas a desprender? ¿de qué? muy bien de escuchar música del mundo muy bien amén wow maravilloso no 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 esto está fascinante esto está de liberación hoy dice Virginia Uribe me desprendo de los malos pensamientos y el juzgar María Molina me desprendo me voy a desprender de los pretextos wow Zulma de la impuntualidad para llegar al trabajo María Eugenia hay tanto que desprenderme pero una a ver yo necesito que todos participen vete de ti cuando decimos lo que nos vamos a desprender pasa algo en el mundo espiritual se fue vamos voy a decir uno dos y tres y usted va a decirse que se va a desprender y usted es allá en el nombre de Yesúa diga el nombre de Yesúa porque en el mundo espiritual solo el nombre de Yesúa es respetado no quiero decir que soy yo no pero en el mundo espiritual el nombre de Yesúa es respetado y cuando usted da ese paso no lo puede hacer usted usted no puede desprenderse tiene que ser en el nombre de Yesúa cuando yo diga tres usted va a decir de que se va a desprender en el nombre de Yesúa me desprendo de esto uno dos tres en el nombre de Yesúa en el nombre de Yesúa vamos 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 en voz alta no importa quien lo escuche dígalo yo me desprendo de esto en el nombre de Yesúa ahora amén gracias Hashem hay libertad gracias Hashem le puedo decir que el Eléja los marcó hoy para siempre bendito sea el eterno Elohim de Israel vamos a nuestro Habdala pero quiero decir algo del cuadro ah bueno solo algo muy breve del cuadro pequeñito mira mientras la pastora dio la clase entendí algo salimos de una condición de estar en la bendición y por todo esto que mencionamos la música el Netflix el Instagram etcétera que nos quitan el tiempo con Adonai perdimos la conexión con Adonai que perdimos nos enseñó la pastora hoy perdimos nuestra redención nuestra identidad perdimos nuestra conexión con el eterno y perdimos la promesa entonces se hace necesario que se hace necesario dígalo conmigo hacer una Teshuvah amén entrar a un arrepentimiento y cuando hacemos un arrepentimiento significa que tenemos que hacer un giro en nuestra vida de 360 grados para volver al punto del principio en la Emuná amén cuando yo doy un giro de 360 grados a ver si lo captan un poquito acá gracias por la gráfica bueno lo hice un poco a prisa y no sé si lo puedan comprender pero en la gráfica cuando cuando entendí la enseñanza de la pastora vino a mi corazón que necesitamos Teshuvah arrepentimiento eso significa un giro de 360 grados no música no Netflix no Instagram no teléfonos no televisión no desperdiciar nuestro tiempo en las cosas que nos quitan la intimidad con Hashem y saben para eso la paracha nos enseña o la o la Biblia perdón la Torah nos enseña una frase esek kenago que significa que significa ayuda idónea y significa ayuda idónea en hebreo está escrito acá como lo ven en la gráfica solo lo voy a ver después se lo envío en las fotografías para que ustedes lo tengan en casa y lo voy a mejorar un poquito pero vino a mi corazón inmediatamente esta palabra ayuda idónea significa 360 grados para que nosotros estemos como ayuda idónea delante de Hashem él es el esposo nosotros la esposa él es el novio nosotros la novia para que entremos a una legítima techuvá necesitamos hacer un giro en nuestra vida de 360 grados y entrar en la conexión divina con él y recuperar todo lo que perdimos en el primer plano todo lo que perdimos allí fue nuestra identidad fue nuestra redención fue nuestra conexión divina con él y sus promesas queremos recuperar todo lo que Hashem tiene para con nosotros tenemos que convertirnos en la esposa legítima de Hashem y para ser la esposa legítima de Hashem repito tenemos que ir a 360 grados cambiar mi manera de pensar cambiar mi manera de vivir hacerme una auto evaluación y yo sé que sé que sé en qué áreas de mi vida he fallado con él y cada uno aquí expresó con su corazón abierto cada uno y los hermanos en internet expresaron con su corazón en qué áreas de su vida necesitamos vete de ti legleja que salga de mí esa incredulidad que salga de mí ese temor esa adversidad esa lucha diaria al fracaso al no puedo al no tengo al no soy esa palabra que nosotros mismos nos alimentamos de cobardía que nos sentimos acorralados que nos sentimos que no podemos avanzar y Hashem nos dice hoy tengo promesa para ti haré de ti una gran nación y tu descendencia se extenderá hasta lo infinito y se multiplicará somos hijos de Abraham y tenemos la promesa de nuestro padre amén en Israel Casa Integral te invitamos a participar en la enseñanza del Parachat en la familia para la familia todos los viernes a las 7 en youtube.com no olvides activar la campanita una producción de Israel Casa Integral amigos gracias por ver el video de el día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral recuerda es un gran privilegio servir Adonai